Hola soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney y hoy te traigo un recién salidito del horno porque viene al centro comercial y estoy probando los nuevos perfumes de Hermenegildo que hace una semana vi que salió una nueva colección que se llama Triple X y la verdad es que dije necesito ir a probar eso, bueno aprovechar ahí que veíamos nuevo entonces aquí los tengo, te quiero pasar rápido mi primera impresión el primero que vamos a probar se llama Verdigrí, es el de la botella verde creo que en las notas vi que decía algo como que tenía hielo, aldeídos, creo que ciprés entonces dije bueno eso va a estar medio raro entre verde, acuático, algo así señores esto está muy rico, es un perfume completamente verde, esto huele a pino pero si tiene un fondo como ligeramente acuático que obviamente esto es nada más una primera impresión los acabo de oler hace 15 minutos, no sé si en piel, si este sigue creciendo este acuático no me encantaría, fuera de eso me parece muy rico, muy fresco, muy elegante pero también como que da esta cuestión como de pino y no sé por qué a mí eso siempre me da como de navidad entonces a pesar de que no es un perfume cálido creo que puede quedar muy bien en diciembre ok, luego nos vamos a ir con Ciprum que con base a las notas yo era el que más ganas le tenía porque decía que tenía cedro pero también cedro, maderas, ámbar, una nota que dice lava entonces como que me vino a la mente de Ronnie, vamos a ver y pues señores aquí no sé, no sé, yo no lo llego a oler este y si yo, o sea lo atomizó el cuate de la tienda pero yo sí me puse, le di dos, curiosamente no lo huelo Ana cuando se lo dio a oler hace rato me dijo que no le olía tanto sería como que el que menos podría hablar ahorita y menos, si lo acabo de atomizar hace 15 minutos, no sé que tanto valga la pena y luego Charcoal que sería como carbón dice que las notas tiene este grafito y una molécula ahí rara, no lo sé este está muy bueno señores, este está muy bueno, me recuerda a un perfume que ya les he hablado antes que se llama Atramental de Room 1015 que se supone que huele como la tinta para hacerte tatuajes entonces sí, es un perfume propositivo, moderno, rico y huele como a tinta, huele como a tierra mojada más que tierra mojada, lo que sería el petricor esta cuestión como muy mineral y más que huele tierra mojada podría ser piedra mojada porque es como, pues sí, como muy mineral es la única palabra que me viene me gusta, no sé que tanto sea como de cumplidos, pero me gusta y finalmente probé de la colección, de la típica se llama Yavanese Pachuli yo esta no la había visto, no sé si es nueva o no pero bueno, aquí la traigo señores, esta me encantó esta sí me encantó es un Pachuli muy bien hecho, es un Pachuli retro, es un Pachuli masculino, sexual más así el estilo de Pachuli Absolut de Tom Ford en donde huele retro habrá que ver performance pero este es un perfume que huele retro ahora muchos de ustedes me pueden decir oye, eso quiere decir que te huele como al Gentleman de Givenchy clásico sí, nada más el Pachuli obviamente no trae todo lo demás pero sí, sí me gusta y finalmente pasé a Tom Ford y tienen el nuevo, no sé si lo estoy pronunciando bien como Ebenefum no, obviamente no lo estoy pronunciando bien pero es como madera ahumada o sea, si estoy entendiéndolo bien y aquí está y señores, este me gustó y me gustó muchísimo el aroma nada más yo aquí estoy ya un poquito sesgado porque vi una reseña ayer de Sebastián de Looking and Smelling Great Fragrances y dice que el performance está muy malo pero bueno eso no lo voy a poder decir hasta que no lo tenga en piel donde no lo haya probado pero el aroma me encantó me gusta y me gusta muchísimo entonces pues señores eso nada más era quería darles esta recién saliditos del horno darles mis primeras impresiones y obviamente ya después si de esto hay algo que me gusta trataré de conseguir algunos Dickens y ya les platicaré con más detalle nos vemos pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!